¿Para mí está este debate todo bien? Bien, como todo, para mí está bueno de latir. De hecho, es una ley que propusimos nosotros en el 17.30 y creo que aprobamos todos. Me parece que dice una buena oportunidad para contar lo que vamos a seguir haciendo en la ciudad. ¿Están conformes cómo se dio la discusión, los ejes, los temas que se van a discutir? Sí, son todos los temas importantes, por supuesto. Vamos a ser buenos y vamos a sacar buenas ideas, pero no se puede. Yo estoy muy conforme y me parece que es una buena oportunidad. Sí, y escuchamos a la señora de esta red. ¿Qué es la ley de la huelga o por la ley de la huelga? A la elección siempre la ciudad fue de la huelga. Gracias. Horacio, por último. Matías Zumbolini, antes de ingresar, dijo, por ejemplo, criticando a los ejes de campaña que se...